¿Qué es el día de la mañana? Muy bien, creo que hay un récord de votantes para lo que es la hora, no hubo mayores problemas, hemos visto un proceso adentro de las escuelas cercanas a ellas donde no pasaron cosas que gracias a Dios las estamos dejando en el olvido, como ser panfleteadas, todas esas cosas tan horribles que pasaron en otros actos. Así que bueno, la gente creo que tiene hoy en sus manos, nuestro pueblo, la posibilidad de tener la voluntad de lograr marcar rumbo para el país. Es muy importante esta elección, así que estaremos ansiosamente esperando los resultados, pero fundamentalmente lo importante es que se pueda resolver este tema en el marco de un difícil contexto en toda la región. Y donde por supuesto esperamos, los argentinos de buena voluntad, que tengamos una jornada en paz, con toda la transparencia que merece un acto como este. Esta mañana estuvimos desayunando con el gobernador, evaluando un poco la apertura de las mesas, estamos muy conformes con lo que se viene dando hasta ahora. ¿Cómo continúa su jornada? Bueno, voy a estar recorriendo mesas como lo hago en toda elección, visitando los fiscales, los jefes de mesas, los distintos circuitos, pero fundamentalmente eso también sirve para aliviar las lógicas, ansiedades que ustedes se imaginan que tenemos los que estamos jugando muy fuerte en la política. ¿Cómo se va a esperar los resultados? Y lo vamos a estar esperando en un hotel céntrico, el Ex-Cucuy Palace, después de las 6 y media, 7 de la tarde, esperamos que ya vamos a tener algunos resultados de nuestros fiscales y bueno, de nuestro propio centro de cómputo. ¿Tiene alguna cabala, Chuli? Siempre. Bueno, por un desayuno en una confitería que no estamos en condición de hacer chivo, estamos en vera y también nos pueden esperar. Pero bueno, también levantarse con el pie derecho, todas esas cosas.